Hola amigos, me alegro de presentar una nueva técnica para resolver Sudokus, espero que os guste. Aquí explicaremos otra técnica avanzada, se llama las cuerdas de la cometa. Observa la plantilla, el fundamento de la técnica está sustentado en este esquema. Esta técnica también está basada en los candidatos complementarios, por tanto, para seguir, te recomiendo que revises este concepto en la lección 16. Aquí también tenemos a dos parejas de candidatos complementarios, y una pareja de candidatos complementarios aparecerá en una columna, y la segunda pareja se colocará en una fila. Algunas veces, los candidatos complementarios se disponen en los vértices de un romboide, que pueden recordar la figura de un cometa. Por eso su nombre, pero no siempre ocurre de esta manera. Es primordial que dos de los candidatos compartan la misma caja de 3x3. Las Cs mayúsculas, ubicadas en las casillas azules, indican que es obligatorio que exista un candidato tipo C. Son nuestros candidatos complementarios. Los arceriscos, ubicados en las casillas rojas, advierten que no deben existir ningún candidato tipo C. Y la casilla amarilla, donde se emplaza la C minúscula, nos informa de que podemos eliminar el candidato tipo C que puede asistir en esta casilla. El resto de las casillas son indiferentes. Presta atención a este Sudoku. En él, explicaremos y demostraremos la técnica de las cuerdas del cometa. Two Stream Kites. Trabajaremos con los candidatos número 8. Y para visualizarlos de la mejor manera posible, destacamos en verde las casillas donde se alojan todos los candidatos número 8. Presta atención a la columna tercera y a la fila novena. En cada una de estas regiones aparecen dos candidatos complementarios. ¿Los ves? Bueno, los candidatos complementarios quedan coloreados en azul. Podemos comprobar que los candidatos complementarios están dispuestos en una fila y en una columna, y dos de ellos se ubican en la misma caja de 3x3, que son las condiciones necesarias para poder aplicar esta técnica. Es claro que este Sudoku para sus candidatos número 8, existe una técnica de las cuerdas del cometa, y por tanto podemos aplicar los colores de la plantilla. Sí, el azul es el color de los candidatos complementarios. En las casillas rojas no puede haber ningún candidato número 8. Y de la casilla amarilla vamos a estudiar si podemos eliminar el candidato número 8. Fíjate en esta casilla, tiene dos opciones, podríamos colocar un número 8, o un número distinto de 8. Por el momento dejamos la opción 1 y estudiamos la opción 2. En esta casilla debemos colocar un número 8, porque es complementaria de la anterior. En esta casilla debemos colocar un número distinto de 8, porque en esta caja de 3x3 ya hemos colocado un número 8. Y en esta última casilla complementaria, solo podemos colocar un número 8, porque es complementaria de la anterior. En la opción 1, colocamos anteriormente un número 8 en la casilla señalada. Este número 8, permite eliminar el candidato número 8 de la casilla amarilla. En la opción 2, hemos colocado un 8 en la casilla señalada. Este número 8, permite eliminar el candidato número 8 de la casilla amarilla. Como puedes ver, solo hay dos opciones, y en las dos opciones, se pueden eliminar el candidato número 8 de la casilla amarilla. Por tanto, queda demostrado que cuando aparezca en un sudoku una disposición similar de candidatos complementarios, podremos eliminar de la casilla amarilla este candidato. En el siguiente sudoku, nos centraremos en los candidatos número 2, y para trabajar mejor, señalaremos las casillas donde hay un candidato número 2 con el color verde. observa la fila segunda y la columna séptima de este sudoku. En cada una de esas regiones existe un par de candidatos complementarios, y dos de estos candidatos están en la misma caja de 3x3. Por tanto, podemos aplicar la técnica de las cuerdas de la cometa. Para comprenderlo mejor, nos ayudaremos con los colores de las plantillas indicadas anteriormente. Anotamos las casillas de los candidatos complementarios con el color azul. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben de tener un candidato número 2. Y en amarillo coloreamos la casilla en la que podemos eliminar el candidato número 2. Ahora podemos eliminar el candidato número 2 de la casilla que está coloreada en amarillo. El candidato número 2, marcado con un aro, puede eliminarse. Antes el sudoku estaba muy enredado y ahora, gracias a la técnica de las cuerdas de la cometa, podemos determinar que en esta casilla se debe colocar un número 4, porque es un candidato único. En el siguiente sudoku, trabajaremos sobre el candidato número 9 y filtraremos los candidatos coloreándolos en verde. Observa la fila tercera y la columna cuarta. En ellas encontramos en cada una dos candidatos complementarios y dos candidatos contenidos en la caja de 3x3 número 2. Por tanto, estamos ante unas cuerdas del cometa. Marcamos en color azul los candidatos complementarios. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben tener un candidato número 9. Y en amarillo coloreamos la casilla en la que podemos eliminar un candidato número 9. El candidato número 9, marcado con un aro, puede eliminarse. En el siguiente sudoku, trabajaremos sobre el candidato número 8 y filtraremos los candidatos coloreándolos en verde. Observa la fila novena y la columna tercera. En ellas encontramos en cada una dos candidatos complementarios y dos candidatos contenidos en la caja de 3x3 número 7. Por tanto, estamos ante unas cuerdas del cometa. Marcamos en color azul los candidatos complementarios. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben de tener un candidato número 8. Y en amarillo coloreamos la casilla en la que podemos eliminar un candidato número 8. El candidato número 8, marcado con un aro, puede eliminarse. Mira este sudoku. Existen unas cuerdas de la cometa con el número 7. ¿Lo ves? Aquí aparecen las casillas coloreadas con un candidato número 7. Los candidatos complementarios los señalamos así. Y el candidato que podemos eliminar es el que marcamos. Recuerda esta técnica porque es muy frecuente. Se da en multitud de ocasiones y es fácil de detectar. Y puede ser fundamental para la resolución del sudoku. Gracias por visualizar este vídeo y esperemos que haya sido de tu agrado. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta. ¡Suscríbete! ¡Gracias!